¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? Aquí es Falta90 con un nuevo video y bueno, en esta ocasión vamos a instalar una aplicación de Cydia que es muy, muy, muy buena por ahí ya estaban esperando bastante mucha gente esa aplicación nos va a permitir descargar música directamente a nuestro iPod Touch, iPhone o iPad y bueno, la va a importar directamente a la librería, esta aplicación se llama Music y bueno, vamos a ver el video bueno amigos, como les comentamos, esta aplicación llamada Music primero vamos a ver cómo instalarla y ahorita vamos un poco más con los detalles del video para instalarla tenemos que entrar a Cydia y como siempre tenemos que esperar a que termine de cargar ok, listo, después de que cargó Cydia lo que tenemos que hacer es agarrar un repositorio si ustedes siguen mis videos, este repo ya lo deben de tener en caso de que no nos vamos a ir a la opción de manejar fuentes, editar y agregar y aquí vamos a escribir repo punto insaneli punto com tal y como aparece aquí van a agregar fuentes, en este caso yo ya la tengo ustedes la tienen, no la vayan a agregar y listo, nos vamos a ir a la opción de buscar y aquí vamos a escribir Music tal y como aparece en esta parte de aquí perdón aquí como pueden ver aparece esta que está palomeada en verde el caso es que ustedes se lo primero pueden descargar de cualquier repositorio no necesariamente de este tienen que ver que sea la versión 2.7-3 en este caso les digo que la descarguen de aquí ¿por qué? porque a mí me funcionó esta versión Music salió hace unos días compatibilidad con una USB 5 pero tenía muchos problemas al importar a la librería la música por eso que yo no les había traído este video entonces ahorita en esta repo ya lo solucionaron a mí me parece aquí modificar a ustedes les va a aparecer instalar y bueno lo instalan después de esto les va a pedir hacer un resprint y listo ahora vamos a ver cómo vamos a ocupar esta aplicación nos va a generar un icono de nuestro springboard que va a ser este y vamos a acceder a él ok tenemos estas opciones que son Search, Transfers y Downloads en este caso vamos a ir a la opción de buscar y vamos a buscar una canción vamos a buscar algo de de Kanye West y vamos a ir a buscar ya que nos haya encontrado y que íbamos a encontrar la canción que queremos únicamente tenemos que presionarla dos veces en este caso lo voy a presionar así y como pueden ver se va a agregar lo que es Transferencias si nos vamos aquí podemos ver que se está descargando lo que es la canción y bueno vamos a esperar un momentito a que termine de descargarse listo, después de que se descargó nos va a mostrar aquí Finish it 100% ahora para importar a la librería que tenemos que hacer únicamente nos tenemos que ir a la opción de Downloads la presionamos y aquí nos va a aparecer como pueden ver esta que fue la que descargamos ahorita únicamente la presiono como pueden ver y le doy aquí un C Añadir tu iPod va a importarlo a la librería y como pueden ver ya está completamente importada es que bueno vamos a entrar nuestra librería de música para mostrarles que si funciona vamos a entrar a la librería de música y vamos a buscarla para mostrarles que si funciona como pueden ver aquí está la canción y si la intento reproducir listo y pues ahí está señores esta es una nueva aplicación espero que les haya gustado este video esta aplicación se llama Music si te gustó este video recuerda dar una manita para arriba con esto de motiva a seguir subiendo más videos para ti deja tu comentario aquí abajo a ver que tal te pareció y suscríbete en la parte de aquí arriba si eres nuevo o primera vez que ves mis videos pues si hay falta de 90 amigos nos vemos en la próxima bye bye y y y y y y y y